Ja 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 Es el águila real Y el láser Representando Arcelia Guerrero La bella morena novia del sol Hasta Tlapehuala Algo así Ahí les va Preparados, preparados Soy la pesadilla de cualquier rival Pues mi boca escupe balas Balas sin parar Doy todo por un buen track Soy la droga favorita de aquel Que le gusta el crack He conocido falsos que te brindan amistad Pero en realidad Te pueden dar abrazos Pero los verdaderos amigos Los conocí en la enfermedad Y así puedo estar Hablando y hablando lo que es verdad Y tú jamás lo entenderás Pues el mundo se rige Por mentira, también por falsedad Hoy conectando con mi camarada ¿Quién más? El águila real de la CA Se juntó con la MSK Mira como van a reaccionar Envidiosos, volvemos a grabar Lo hicimos en un día Esto si es poesía No ocupé semanas, tampoco meses Solo este día, mes y año Mira como yo te causo el daño Yo no sé por qué tu madre No te abortó en el baño Te hubieran aventado por el caño Sigo, sigo, aunque pasen los años Sigo con el paño, azul Traigo la actitud, rima como virtud En grabación en vivo, suena mejor que tú En grabación en vivo, suena mejor que tú Ellos seguirán hablando Mientras vamos avanzando Que se mueran de coraje Porque seguimos sonando Acelitlapeguala otra vez está rifando Ellos seguirán hablando Mientras vamos avanzando Que se mueran de coraje Porque seguimos sonando Acelitlapeguala otra vez está rifando Puro Padela, compagori Saludos homie Les vengo a relatar un poquito de la vida De lo que me ha pasado Lo que pasa cada día Porque por allá andan varios Que se les nota la envidia Son esos que critican Cuando vamos de su vida Gente bien inepta Que no tiene vida propia A la mierda esos vatos Varios son unos hipócritas Primero te saludan como buenos camaradas Pero son los primeritos Que te dan de puñaladas Amistades como esas Las mando a la chingada A mi son unos putitos Porque no tienen palabra No sostienen lo que hablan Y hablan mucho a tus espaldas Así es en esta vida Unos vienen Unos van Admiro a esos homies Que conmigo siempre están Apoyando moralmente Pero siempre aquí están No se espantan ni se van Así se ve la hermandad Conectando nuevamente con la MSK Aquí está el águila real Representándose a Firmes como siempre Siempre vamos a rifar Pero saben una cosa Nunca olvido la humildad Nunca olvido la humildad Ellos seguirán hablando Mientras vamos avanzando Que se mueran de coraje Porque seguimos sonando Arcelitlapehuala otra vez está rifando Ellos seguirán hablando Mientras vamos avanzando Que se mueran de coraje Porque seguimos sonando Arcelitlapehuala otra vez está rifando Yeah Es el láser Junto al Águila real Ah Arcelia Pa los altos La pehuala Puro tierra caliente Representando Sea Yeah En el estudio Hurtado Records Yeah Ahí va esto Dice Chamaquito desnutrido Por haber grabado reggaetón Para usted el rap está prohibido Chamaquito desnutrido Por haber grabado reggaetón Para usted el rap está prohibido El rap está prohibido Yeah Saludos pa'l compagüero El de Poliutla SKN Saludos cabronos Hasta Toluca